A ver si bailamos un poquito con este chino, con un chatito, 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 con un chatito. Y te he olvidado que ha pasado tanto tiempo desde el día que, que te fuiste de mi vida y no supe entender. Yo no sé si fue mi culpa, cualquier cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuando te extraño. Que mi vida ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien, pero el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón y cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme y me susurra en el oído que aún te quiero. Yo no sé si fue mi culpa, cualquier cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuando te extraño, solo quisiera decirte cuando te extraño. Que mi vida ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien, pero el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme y me susurra en el oído que aún te quiero. ¡Vivo aquí! ¡A ver la espalda! ¡A ver la espalda! ¡A ver la espalda! Hoy me voy a enamorar Hoy me voy a enamorar de ti Aunque no estés aquí Y solo veo tu cuerpo Me persigue tu piel Es el deseo de amar Que no me deja vivir Hoy me voy a enamorar 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 Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Pero el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Nunca te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme